Hey, hey, hey amiguitos, estamos aquí en Force of Nature, ¿vale? Me cuesta decirlo, el D, quitar el D Y bueno, estuve trabajando por mi cuenta a pesar de que ya visteis que tenía ahí, bueno, horas y horas de trabajo ¿Vale? Nadie me ha contestado a cómo quiere llamar a mi amigo Goblin, así que le voy a llamar por ahora Gominolito ¿Vale? Se va a llamar Gominolito De momento no me lo voy a llevar a ningún lado, ¿vale? Porque es nivel 1 y es una... bueno, ya me lo llevaré alguna vez Vale, vamos a recoger todo esto Y pues ya sabéis, aquí es darle, darle, darle Cogemos agua Y volvemos a plantar A ver, plantamos trigo Exactamente, sí Repetimos 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 Y repetimos Y aquí estoy plantando para hacerme los... Los test estos herbales Porque ya veis que en la zona nueva, en la zona inhóspita Hay un montón de escorpiones Y lo que hacen es jodernos la vida Así que planto un poquito de Rosemary por aquí Planto por aquí un poquito de Violet Que es lo que hace falta también Y... que es lo que hace falta más Rosemary Y salvia Y salvia, vale Vamos a plantar Rosemary que tenemos menos Rosemary Disarrollador, no hay plant Ah, vale, que es que le estoy dando a uno que no tenía que darle Vale, cancel En este Plant Rosemary Seleccionar Vale Y aquí, que ya me he quedado sin Rosemary Y voy a poner salvia Seleccionamos Y listo Bueno Pues nos habíamos quedado Como os acordaréis En ir a por la gema de la... La fuerza de la naturaleza Allí a... A este lado de aquí del mapa Que como veis está Mira dónde está Tomás por culo Y ya he puesto un... Un portal Vale, para que no estéis aquí viendo Como me hago un viaje de... 800 kilómetros por hora 800 kilómetros Para allá Y bueno Pero ya sabéis que ahí hay muchísimo bicho Muchísimo bicho Llevo Poquitos A ver ¿Cuántos llevo? Tres Tengo tres Debo hacerme más postres de estos De fresas Aquí creo que te vienen haciendo Siete stessers ¿Vale? ¿Vale? Café tengo siete Y voy a ver si me puedo hacer ¿Cuántos me puedo hacer de strawberry? Antes de ir Necesito fresas Leche y huevos ¿Vale? Fresas Leche y huevos Fresas tengo 38 Las voy a coger todas Leche y huevos No sé si esto lo tengo recogido Leche y huevos ¿Dónde está la leche y los huevos? ¿No tengo? Bueno, pero creo que sí que tengo aquí Seis Y seis Y leche también tengo aquí Ocho Y tres Vale, y vamos a darle a que Sigan haciendo sus cosas El trigo Y el trigo Cuesta Pero bueno Y este de aquí También Vale, y ahí vamos acumulando A ver cuántos pastelillos de estos nos podemos hacer ¿Vale? Aunque ya dentro de poco Creo que no vamos a poder hacer la carne La Receta de carne Ah no, el nivel 9 Y somos nivel 8, ¿no? Nivel 7 somos A ver Cancel Características Somos nivel 7 O sea que de momento no vamos a poder hacer recetas buenas, buenas El chocolate te da 20 de estamina 7 de estamina y 20 de eso Pero bueno ¿Y cómo se puede hacer chocolate con café? Esto está mal hecho, amigos Desarrolladores del juego Y necesitamos azúcar O miel Azúcar o miel Y claro, azúcar o la miel Azúcar Se hace con la caña de bambú Vale, que es lo que tenemos aquí Hemos cogido Cogimos el otro día No sé si lo tengo guardado Sí Bueno, vamos a hacernos Todos los Strawberry desert que podamos Que tampoco creo que sean muchos 7 7 y 3 que tenemos son 10 Bueno, eso nos tiene que valer Eso, junto con las manzanas Y con los 8 panes que tengo Nos tiene que valer ¿Vale? Así que bueno Voy a dejar las fresas por aquí Los huevos por aquí Y la leche A ver si me cabe en algún sitio La leche Sí, me coge No, aquí no me coge Pues no sé qué hacer Mira, me voy a llevar el huevo Y será una de las cosas Que me tome Si me coge No me hacen algo Y aquí Ya tenemos Salvia Rosemary Y Violet Tenemos unas cuantas Que las vamos a dejar ¿Vale? Y aquí vamos a ordenar Tengo un montón de carbón Eso es verdad Tengo un montón de carbón Pero no lo puedo dejar Me he hecho unos Pocket Lamp Que no sé para qué sirven Porque no los puedo guardar En ningún sitio Pero bueno Blast Furnace A ver Vamos a hacernos Estos lingotes Cuatro Vale Vamos a hacer cuatro Y así nos quitamos Un poquito de carbón Y ya podemos ordenar Y nos tenemos un hueco más Bueno, pues yo creo Que ya estamos preparados En cuanto se hagan los Desert Stroke Griterser Que de momento Voy a dejar pasar el tiempo Y esto no lo veréis Y cuando los tenga a todos Vamos a nuestra Nuestra plataforma De teletransporte Y vamos para allá A darles caña Hay un huevo allí Pero bueno Hay que conseguirlo Me he hecho floches También como veis Tengo 143 flechas A ver si puedo hacer Que vengan de uno en uno Y bueno Eso lo veréis Cuando se hagan los postres Nos vemos Bueno chavales Pues ya tengo todos los pasteles Como veis tengo 10 10 de café 7 de café Y 7 de té Servales Esto es a ver si Té de hierba A ver si me solucionan Los venenos Aquí está Gominolito ¡Eh! Gominolito! ¿Qué tal amigo? Bueno, pues venga Vamos para allá Es de noche Ya lo sé Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que ir a Orión ¡Uh! Mira como me levanto Bueno Orión Mapa Loadin Y ahora toca Lo jodidamente difícil Vale Estoy mirando En dirección O pues Tengo que ir para allá ¿No? Exactamente Aquí hay enemigos A por riño ¿Vale? Hay que tener Cuidadito Y no gastar La estamina Así porque así Ya Debería ser yendo Hora De que vaya talando Esto Para hacer Aquí Un poquito más De camino ¿Vale? Porque esto Ya es un poquito Engorroso Tener que estar Mirando A ver si por aquí Paso Por aquí No paso Vamos a talar Un poco Y hacer un camino Vale Parece que ya se está Haciendo de día ¿Ahí hay algo? O mal aparecido Bueno Vamos a talar Este también Luego la estamina Vamos a tener que recuperar Creo que la esquina Superior derecha Estoy viendo Las antenas Del escorpión Bueno Las pinzas Vale Nivel 8 Estamos mirando Y a ver si Nos podemos hacer El casco De hierro O de bronce O de lo que sea Que eso nos dará Más armadura Vale Ahí están Mira El escorpión No se si viene Alguien o no Viene Si Debería haber Más gente Por ahí Por ese lado A ver si le doy Al escorpión Espera Te voy a talar Este árbol Viene 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 Alguien Estoy metiendo Por donde no es Es por aquí A lo mejor No viene Estoy escuchando Ahí un goblin Pero no se si viene O no viene Cuando me voy a tomar Un café De momento Vale Y ya le pongo La espadita A ver si le puedo dar Eh ahí viene Vale Vamos a ver si Ven 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 aquí a terreno abierto Ven Venga tiza Ahora Te meto yo Te meto yo Y te meto yo Solo me ha dado una vez ¿No? Pues eso es lo que hay que hacer Por lo menos O que no te dé ninguna Hostia Hay un escorpión Pero bueno Vamos a intentar evitarlo A ver Para allá Vamos a ver si podemos A por el escorpión este Vienen todos Vienen todos Vienen todos Y claro Ahí Creo que el El ciervo este no pasa El venado O lo que sea Si pero El del veneno si que Hay que moverse todo el rato Porque El de veneno tatiza Hay que tener cuidado Hostia que si que viene Por el otro lado Voy a cargarme a este primero Vale Se ha caído Estoy envenenado A ver Me tomo el té Me va a matar Me va a matar Madre mía Que poco ha faltado Ha ido de poco Vamos vamos Ha sido increíble A ver si me voy a tomar Otro Postrecito de estos Venga Ya me subo un poquito todo Vale Han venido un montón Hostia Ahí está el golem ese de piedra La madre que lo parí Y el mono El mono sabroso Mono sabroso A ver Tú Que poco le quita las flechas Ven 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 A ver Aquí no entras ¿No? Ahora te hago así Vamos a ver si le hacemos todo el lío Sí, sí Venga, venga Ya sé que es un poquito cutre Pero es que Hay que utilizar las mañas Porque si no Mira ¿Ves? Tatiza Malamente Métete aquí dentro Venga Que le quedan ya pocos golpes Métete aquí dentro Venga Ha caído ya Me da una piedra de hierro Y un splinter Los splinters no sé si me los voy a quedar O los voy a tirar Porque es tontería Vamos a ver Esto está Masificado Vamos a ver si le puedo dar Al mono este Hostias Es que hay varios ahí Bueno, ahí hay un golem Que supongo que Aunque venga Yo me cubro Me esconde aquí Detrás de los Vale, ahí viene Vamos monito Vamos monito Tampoco pasa el mono ¿El mono no pasa o qué? ¿Dónde está? No he perdido de vista Bueno, le voy a dar al golem A las flechas es que no le hacen casi nada Vale, me vuelvo a meter aquí Ponemos la espada Se va Ven, ven, ven No te vayas No te vayas Ven bonito, ven Ven, ven Le doy Le doy Le doy otra vez No hay que ansiarse Con intentar darle muchos golpes seguidos Porque entonces Me hace esto ¿Vale? Espero que no se pueda cargar ¿Dónde vas? Date la vuelta Date la vuelta Vale, le he dado dos veces Se vuelve a ir Ay, golem Eres un poquito tonto Si con la fuerza que tienes Te podrías cargar los árboles Vamos Que sí, que sí Venga Ahí está La vuelta a caer Las piedras No las quiero Y los splinters Pues como que tampoco ¿Vale? Así que eso se va a quedar ahí A ver Más Un escorpión Vale, me van a Me cago en Me cago en la madre Que te parió Vale El té Para quitarme el envenenamiento Y El postre Está costando esto Vamos a coger esto Esto Y esto A ver Ahí hay otro goblin ¿Cuántos quedan? Todavía quedan un huevo ¿No? Vamos a ver si le doy A este goblin de mierda Me parece que se ha quedado stuneado O algo así Hala Vamos solo una vez Vamos a ver si lo conseguimos Aquí está la piedra De la naturaleza Por lo menos ya la vemos Vale, veo que Quedan ahí dos Queda un mono Y un Y el El alce ese De los cojones Ven mono, ven Este no es que no puedo esquivar Pero de ninguna de las maneras Y este no me ha dado nada ¿Veis? Es un grande De España De España y Portugal Vale, me he comido un postre Me quedan seis creo Y me voy a comer también un café Me voy a tomar un café Para que me reponga la estamina Y a ver si Le puedo atizar Toma Toma Y ahora Te atizo Te atizo Te atizo No sé si así algo Gano algo o no gano Pero bueno Yo lo intento por si acaso ¿Vale? Vale, creo que aquí no queda nadie más Si queda allí uno Por si acaso me viene cuando estoy picando Otro alce Apestoso Este es de nivel seis Vale, a lo mejor La idea de traerse a los goblins No sería mala idea Lo que no sé es si los goblins Pueden entrar en el portal Y teletransportarse con nosotros Eso ya no lo sé Bueno, vamos a picar la piedra Y que nos dé nuestra Piedra esta La fuerza de la naturaleza Force of nature Force of nature Venga Y ya lo hemos conseguido Ahora no sé qué me pedirá Para subir de nivel Me pedirá Hay millones de cosas Pero bueno Eso ya Si es cosa de picar Y eso pues me da igual ¿Sabes? Porque es que estos son monstruos Muy peligrosos Hostia, me dan Aquí lingotes de oro Que te cagas Mi inventario Está lleno Algo hay que tirar El splinter Fuera Porque no puedo coger Los lingotes Vamos a ver El splinter He dicho que fuera Y voy a coger Esto ¿Vale? Tengo dos lingotes de oro Me han dado un montón De chip De estas Y rubí Voy a tener que hacerme Otro Otro cofre de esos Otro Cubilete Bueno, pues vamos de vuelta ¿Las puedo coger? Las rosas No No tengo espacio Para las rosas Bueno, vamos de vuelta No, para allá No es la vuelta A ver si te van a tizar Es para allá Para allá Vamos de vuelta ¿De acuerdo? Cuando estemos allí Os explico ahora Que hacemos Ahora nos vemos Bueno, pues ya estamos aquí Chavales Vamos a ver Que es lo que nos pide Tenemos que ganar el nivel ¿Vale? Vamos a ver Que sorpresa nos trae Para conseguir el nivel ¿Vale? Next level Necesito cuatro lingotes de oro Me he cogido dos No sé si tengo guardados Dos No sé cuántos tengo guardados Y quince rubí chip Tengo dos Y creo que he guardado alguno ¿Eh? ¿Alguno que otro he guardado? Vamos a ver lo que tenemos Y lo que necesitamos Eso está claro Vamos a recoger el agua Eso sí Nunca viene mal Teníamos antes exceso de agua Y ahora ya nos falta Vale Tenemos once Rubichick Tenemos trece Nos faltarían dos Nos faltarían dos Bueno, bueno No hay que preocuparse Y lingotes de oro No tenemos Bueno, tenemos monedas ¿Vale? Necesitaríamos tres Creo que son quince por cada Bueno Algo podemos hacer ¿Vale? Bueno Vamos a ver esto Los rubí Y esto Vale Tenemos los diamond chip Los onis chip Y aquí otros tipos de chip Que también hay que meterlos aquí Y sí o sí Bueno, primero que voy a hacer Es un barril de estos Porque no podemos estar así Que no nos cabe nada Para meter más Más materiales ¿Vale? Minerales y cosas de esas Y vosotros Cuando lo tenga Os lo enseñaré No os vayáis Bueno Pues ya lo tenemos aquí Otro Barrilcito más Para poder guardar cosas Como minerales ¿Vale? Lingotes Bueno Y todas estas cosas Que tengo aquí En el inventario Que las he sacado Del otro barril Donde he puesto Todas las El spinter es bueno Para hacer las flechas Bueno En este barril He puesto todas las gemas ¿Vale? Más los colmillos Y las garras Que ya se me ha olvidado Cómo era Creo que los colmillos Se los fang Sí Creo que sí Vale Y aquí también Voy a meter Un poquito De De carbón Vamos a meter El de 50 Que tengo un montón La piel También Por si acaso No nos vaya a ser Que nos Peten el caca Si tengamos la piel encima Esto que son semillas Esto es arena Arena y semillas Y el globo inember Voy a meter también aquí 100 Que tengo más que de sobra Y tengo haciendo más Así que bueno Vamos a ordenar aquí un poquito Y ya está todo ordenado Y tengo aquí mis barrilitos Vale Pues venga Vamos a ver Qué es lo que necesitábamos Que ya se me ha olvidado Características Next level Necesito Los rubichip Vamos a ver Rubichip Rubichip Aquí tengo 13 Me hacen falta 2 ¿Vale? 2 Hacen falta De rubichip Me estoy haciendo un lío Gold Ignion O sea necesito 4 Tengo 2 creo ¿No? 2 tengo Necesito que hacer 2 Pero vamos Yo creo que con monedas Nos da Eso es lo primero que vamos a hacer Vamos a coger las monedas de aquí Que las tengo guardadas aquí Bueno Vamos a coger Las ponemos aquí Y vamos a hacer Lingotes de oro Seleccionamos Y hacemos 2 Podríamos hacer más Pero de momento vamos a hacer eso Y vamos a guardar las monedas Otra vez En su sitio Las monedas de oro Son lo más Bueno Son cosas muy importantes Vale Otra cosita más A ver Eso ya lo tengo Joder Porque le doy siempre aquí Si tengo que darle aquí Next level Vale Eso ya lo estoy haciendo Y 2 de bronce Necesitaría Para hacer bronce Acordaros que necesitamos Estaño y cobre Estaño y cobre ¿No? Estaño y cobre 1 y 1 1 Y necesito hacer 2 ¿No? 2 de estaño Y 2 de cobre De cobre Creo que los tengo aquí Que los he hecho antes Los tengo aquí metidos Aquí están Los de cobre los tengo Y los de estaño Esto es hierro Estaño tengo 21 Para poder Hacer ahora ¿Y qué más necesitamos? Otra vez le voy a dar ahí Venga Características Next level Y los rubichips Bueno pues no necesitamos tanto Necesitamos ir a la zona Esa maléfica Matar ahí a 2 bichos Y que nos den 2 rubichicks Que tampoco Bueno A veces no te los dan Pero bueno Los escorpiones a veces te dan Bueno hay que ir a buscarlo ¿Vale? Habrá que ir a buscarlo Vale Y hacer los 2 de bronce Los de oro se están haciendo Que creo que ya están Hay uno Venga a ver si se hace el otro Ya pongo a hacer el bronce Bueno pongo a hacer el estaño primero Necesito hacer 2 de estaño Y 2 de cobre Los de cobre los tengo Vale Vaya jaleo Entre que te pones No te pones Y bueno Y con el Os voy a enseñar Mientras se va haciendo esto Una de las cosas importantes Que me voy a hacer Son el hacha de hierro ¿Vale? Que tengo lingotes Tengo allí Metidos en el cofre Y el pico de hierro Porque con eso supongo Que se recogerán mucho más rápido Se hará mucho más Se cogerán las cosas más rápido Así que Mucho mejor Vale Ya tenemos los de oro Ahora vamos a hacer los de bronce No tenemos ninguno Así que vamos a ir haciendo El tin Tin Bueno Que se hagan todos los que se puedan 4 Pues venga Pues 4 Tin ore Y esto lo vamos a guardar Pues acaso Luego podemos hacer más Saque el tin ore Aquí Vale Hierro podríamos hacer También creo que No sé cuántos piden Creo que piden 2 de hierro 2 piedras de hierro Para hacer 1 O sea que podríamos hacer Unos 6 lingotes de hierro más Bueno El gold ink no lo tengo A ver Creo que había otro por aquí Si hay 2 más Vale Los voy a guardar Porque tenemos que ir a por los rubichips Acordaros Que hay que ir a por los rubichips A ver Bueno Mientras se está haciendo eso Vamos a ir a por los rubichips Vale Venga Vamos a buscar ahí Guerra Hay que buscar guerra Venga Vamos para allá Aunque tenemos poco Pocas tartas Pero bueno ¿Quién dijo miedo? Vamos para allá A ver si lo conseguimos Venga A ver Aquí Ahí hay un mono ¿Vale? El mono Otra de las cosas que me quiero hacer Que seguramente que piden Los aguijones De De estas mierdas De la Los escorpiones Vamos a ver Vamos a tomarnos el té Que si no Bueno Tomamos el té Por favor Rubichip Y rubichip Vale Y el Este Nos podemos volver A casa Pues eso Lo que digo Que me voy a tener que hacer Flechas Envenenadas ¿Vale? Para que ellos también sufran las consecuencias Y habrá que ver Que es lo que piden Yo creo que lo podemos mirar ya O a lo mejor Todavía no las podemos hacer Eso No recuerdo Si es que ya está habilitado No está habilitado Bueno Aquí teníamos Haciéndose unas tablas Recipientes Vamos a ver Mira Flechas de bronce Estas quitarán más Y envenenadas Si las podemos hacer ya Hostias Pues si si Esto no ahorro Tengo Tengo de sobra Y stink Tengo también Los podemos transformar Y yo creo que serían mejores Pero bueno Vamos a primero A subir de nivel Que ya tenemos Todo lo Ah bueno no Pues venga Vamos a hacer las flechas Estas A ver Los stink Estos que tengo por aquí ¿Dónde están? Aquí no Aquí Tengo 18 Me podría hacer 18 flechas De estas 19 flechas De estas ¿No? Y cuando se acaben Unas Pues pongo las otras Y las flechas Envenenadas Les pueden hacer Pupa Pero Pupa buena Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Que supongo que ya detectará Que tenemos ahí las flechas Flechas Envenenadas Seleccionamos ¡Eh! Que se pueden hacer Un huevo Pues venga Ahí Tira Tira flechas Vale Me he quedado con 6 De piedra Pero bueno Si tenemos 100 Envenenadas Yo creo que esos son mejores ¿No? ¿Qué os parece? A mí me parece que sí Vamos a hacerles Pupa Venga Uno más Y ya tendremos todo Voy a coger los de cobre Que estaban aquí Para hacerlos de bronce Venga 81 82 Estaba un poquito lento ¿Verdad? Sí Lo cojo Y vamos a ver Bronce No sé si necesitábamos dos Vale No tengo carbón Pero tengo aquí carbón Pero vamos ¿Cuánto? ¿Cuánto queréis carbón? Mira 100 de carbón Vale Hacemos Bronce Seleccionamos Y Puedo hacer Todos ¿No? Sí Esto vamos a poner aquí Así Y vamos a volver a guardar Las Es que te daban 10 flechas Por cada No sé cuánto Vamos a volver a guardar Aquí los Estos Vamos a coger Los rubichis Que estaban aquí Creo Sí Ya tenemos 15 Y Joder Cómo he gastado de carbón Es que el carbón Piden un montón Bueno Y qué más Qué más Qué más Qué más Algo tenía que guardar yo No me acuerdo Ah Tenía que coger Sí Tenía que coger Los lingotes De oro Lingotes de oro Ya serán los de bronce Vamos a ver Cómo van los de bronce Bueno Voy a cortar un momento Mientras se hacen Porque tardan un huevo Ya nos vemos Bueno Se siguen haciendo Lingotes de bronce Pero creo que ya tenemos Para subir de nivel Le damos a la I Características Next level Y ya lo tenemos Todo Adquirimos el nivel Y ya nos saldrán Nuevas misiones Supongo Así que cerramos aquí Bueno Miramos La estamina va a subir 0,34 La vida 0,38 Ahora los animados Los aliados Los podemos tener Hasta el nivel 9 Pero no sé cuántas trampas Harán falta para coger Tantos aliados Velocidad 3,3 La temperatura Sigue siendo igual Lo único que ahora ya No sé si es por la ropa Que llevo puesta Pero puedo tener hasta 37 Antes que era Que era de 20 a 35 O de 20 a 30 Bueno, algo así Las armaduras de 27 De con 4 Que supongo que será Porque llevo también Los zapaticos Y los guantes Y el daño que hago Es 27 Bueno Pues vamos a ver Lo que se nos ha habilitado Crear un Una colmena Creo que es Volvemos a la lista Crear un altar Necesito Amuletos No sé cómo se hacen Los amuletos No puedes poner Dos amuletos Del mismo color Vale O sea que tiene que ser Solo un amuleto Ah, un amuleto Necesito Pero no sé cómo se harán Eh Coger una nueva piedra Esta De la fortuna De la naturaleza Y ya me he equivocado Otra vez Vamos a darle la Q Y adquirir un nivel nuevo El nuevo nivel Que nos piden Claro, hay que hacer Estas misiones Si no te dejas Si no haces las misiones No puedes Necesitas 10 de miel Y 15 Onis chips Onis chip Que eso Creo que hemos cogido Uno o dos O algo así ¿No? Onis chip Tenemos dos Bueno Vamos a organizarnos ¿Vale? Lo primero que quiero hacerme Las herramientas Buenas Buenas Estas Y el casco de bronce Me hace falta Un lingote más de bronce Uno más Con uno más de bronce Y tres burlap Tenemos el casco Pues eso es una de las cosas Que vamos a hacer ¿Vale? Venga Corto Cojo las herramientas Las voy mezclando Las no sé qué Y ahora veis como llevo el casco ¿De acuerdo? Una cosita más Ahora nos vemos Bueno chavales Pues he estado haciendo Unas cuantas cosas ¿Vale? Ya como veis Tengo hacha Y pico de hierro ¿Vale? H y pico de hierro ¿Verdad? Son de hierro Sí Y esto es mucho mejor Y estoy guardando aquí Todas las tonterías Las estoy tirando ahí Porque recordaréis Los árboles Son siete toques Con el hacha de piedra ¿Vale? Pues estas son dos Tres Y cuatro ¿Vale? A la mitad El pico no lo he probado Pero supongo que será también Una cosa parecida Bueno Y ya estaba construyéndome El El casco de bronce Que me reduce En tres la velocidad Pero como los zapatitos Gano diez Creo Pues bueno Es bueno Porque tengo once de armadura La armadura O sea lo que pasa Es que las cosas Que tengas con armadura Lo que te reduce Es la velocidad O sea ganas armadura Pero pierde velocidad Pero bueno Ahí estamos ya Con nuestro casco Como estáis viendo Parece que tenemos ahí Un orinal puesto En la cabeza Y también Os tengo otra sorpresa Como estáis viendo Quedan 76% Para El ¿Cómo se llama esto? La colmena Donde se ven las ovejas Que aquí se llama Apiari Que será en inglés Y se me han habilitado Nuevos tiestos De 4x4 Esa más grandes No sé cuánto se plantará aquí Vamos a ver Vamos a A ver Si tengo Por ejemplo 24 de café Y yo le doy Ah Te planta de 5 en 5 Vale Mucho más grande Y no sé cuántos Podría hacer De momento me deja hacer Creo que de momento Otro más Si que me deja Lo único que cuesta Un montón de De wooden plants De esos O sea de tablunes Y de Y de arena Pero bueno Eso está chulo ¿Vale? Así plantamos un poquito más Y podemos dedicarnos Yo creo que a hacer Tres cultivos Por ejemplo Si ahora necesitamos de comer Pues hacemos trigo Para ladrar a los animales Fresas Para hacernos Las Las tartas Y café Para hacernos Los cafés Para correr Y ahí están Mira las abejitas A ver Aquí que pasa Ah y mire Te van dando Es como el Como el pozo Te va dando Sin tener que hacer nada O sea que podríamos hacer Un par de ellos ¿No? Un par de casetillas Lo único que no sé Si te dejan hacer más Apiari Apiari Si mira Te puedes dejar hacer otro Lo único que mira Todo lo que cuesta Tenemos que buscar Una colmena de estas Más clavos Más plantas de estas Que he ido plantando Pero bueno Eso ya lo veremos Con el tiempo A ver si me hago más Supongo que sí Porque la miel Yo creo que es necesaria Voy a guardar aquí El hidragea Este Indragea Y las violetas Estas Que he ido plantando Para poder hacer El apiari Porque si no No se podía hacer Y bueno Vamos a ver Si yo he puesto Cinco de café ahí Y me quedan Ahora mismo Me quedan Ah no sé cuántas Me quedan Bueno vamos a ver Cuánto nos da Las dos son las semillas Wetson Strawberry Creo que las he plantado Todas Las que tenía Porque el café Normal O sea Esto sí que te da semillas Y esto también te da semillas Pero El café no da semillas Vamos a ver cuánto nos da ¿Vale? Y ya acabamos el vídeo Con esto Hacemos así Bueno Así ¿Cuánto teníamos de 24 de café? ¿Vale? Cogemos Cogemos Y nos da 12 No está mal No está nada mal 12 Está bastante bien Yo creo Bueno Pues lo he dicho ¿Y semillas? ¿Cuántas tenemos semillas? Semillas Ajá 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 Es que no aparecen Las semillas Ah aquí están Y nos da 17 semillas de café O sea que nos da Muchas más semillas de café No sé si esto estaba Supongo que sí Bueno no me voy a alargar Quiero que el vídeo sea Treinta y tantos minutos Poquitos Lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho muchas cosas Hemos subido un nivel Ya tenemos casco Tenemos nuestra colmena Nuestro pico Y nuestro hacha de nivel Bueno bueno Y en teoría Me puedo hacer una casa más grande Pero eso ya Lo decidiremos ya En el siguiente episodio ¿De acuerdo? Así que Lo dejamos por aquí Ahí está Gominolito Otra teoría también que tengo Es para conseguir más Goblins Y terralios aquí en el este Para que me protejan la base Porque algún día Vendrán y me zumbarán Pues lo dicho Si os ha gustado Dadle un buen like Que yo me lo curro Si señor Y dejadme todos los comentarios Y todas las dudas que queráis ¿Vale? Y ya sabéis Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!